El presidente Petro tuvo problemas de agenda en su presentación en la OEA y debió reprogramar su cita con la congresista demócrata Nancy Pelosi en Estados Unidos. De acuerdo con la oficina de prensa del mandatario, la reunión con la líder demócrata estaba programada para las 5 de la tarde de este miércoles hora de Washington, pero debió reagendarse para el jueves 20 de abril a las 10 de la mañana en el capitorio debido a cambios en la agenda de la parlamentaria estadounidense. Este miércoles avanzó el tercer día de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro en Estados Unidos, a donde el mandatario viajó en compañía de algunos de los integrantes de su gabinete, entre estos el canciller Álvaro Leiva y el ministro de Justicia Ernesto Rosuna. En el día de hoy, el mandatario de los colombianos tenía agendada una intervención ante la sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA a las 11 de la mañana, hora de Washington, 12 de la mediodía, hora de Colombia, la cual comenzó con aproximadamente una hora de retraso debido, según explicó la oficina de prensa de la presidencia, a una reunión previa que sostuvo el presidente Petro con los ministros de Defensa y Justicia en la embajada colombiana. En su intervención ante la OEA, el mandatario colombiano propuso rehacer la Carta Democrática y su voto nuevamente por el regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Defendió al depuesto mandatario peruano, Pedro Castillo, de quien afirmó que fue llevado a la cárcel sin condena. Posteriormente, a las 5 de la tarde, hora de Washington, 4 de la tarde, hora colombiana, el dirigente colombiano tenía programado un encuentro con la influyente congresista demócrata Nancy Pelosi, el encuentro que fue reprogramado para el jueves 20 a las 10 de la mañana, hora de la capital estadounidense, poco antes de que el mandatario se reúna con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una de las grandes expectativas de la primera visita del mandatario colombiano a Estados Unidos son las reuniones con congresistas demócratas y republicanos en el Capitolio, especialmente los que están relacionados con asuntos de interés para Colombia. Según la agenda oficial del Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro sostendrá reuniones con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como una reunión con la representante Nancy Pelosi y varios representantes del Congreso. El demócrata Bob Benéndez, presidente del Comité de Asuntos Extranjeros, afirmó No tengo reunión pendiente con el presidente Petro, en entrevista con Caracol Radio. Ante el mismo medio, el senador republicano Marco Rubio aseguró que no se reunirá con el presidente Petro. Rubio también es miembro del Comité y uno de los críticos del gobierno Petro. Político Rubio rechazó la propuesta del Gobierno Nacional a Estados Unidos de levantar sanciones contra Venezuela para avanzar con los diálogos entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Yo creo que es lamentable si hacen un acuerdo con Maduro. Maduro no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la posibilidad de libertad dentro de Venezuela y vamos a seguir viendo problemas en Venezuela y causando problemas en Colombia, comentó Rubio ante el medio anteriormente citado. Aunque el encuentro entre Joe Biden y el presidente Gustavo Petro es importante a nivel ejecutivo, es necesario tener en cuenta que los legisladores son responsables de aprobar los proyectos de ley, el presupuesto de cooperación asignado para Colombia y otros beneficios para el pueblo colombiano. En la actualidad, los republicanos tienen el control de la Cámara. A su vez, los conservadores han propuesto condicionar las ayudas a Colombia desde la llegada del gobierno Petro y las propuestas en la suspensión en la radicación forzosa. Por lo que una reunión entre Gustavo Petro y los republicanos podría beneficiar al país mientras sustenta la paz total, los cambios respecto a procesos de extradición y otras propuestas en relación a su gobierno, que para algunos de los legisladores son importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad en la región latinoamericana. Es necesario resaltar que aunque la agenda del presidente confirma un encuentro con Nancy Pelosi, hasta el momento este no se ha efectuado. De igual forma, la agenda menciona una reunión con representantes del Caucus Colombia. Desde el equipo de trabajo, la republicana María Olvida Salazar, miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara, informaron al medio anteriormente citado que hasta el momento no se puede confirmar este encuentro. El mandatario a los colombianos debió acortar su visita en Estados Unidos a causa de una reunión urgente con la oposición venezolana, aunque aún con la determinación la cita prevista con su homólogo Joe Biden continúe firme. Petro llegó el lunes 17 de abril a San Francisco para dar una charla a la Universidad de Stanford. Tenía previsto pasar tres días en Washington a partir del miércoles, pero determinó retornar a Colombia en la noche del jueves ya que se confirmó un encuentro con la oposición venezolana que se desarrollará el 25 de abril. El presidente tenía programada una cena en la residencia del embajador Lucil Bratumurillo el jueves en la noche. A esto estaban invitados la comunidad colombiana, funcionarios de la administración y congresistas. Para el día de viernes, el presidente tenía en su agenda participar en un conversatorio en cabeza de Atlantic Council, el Intel American Dialogue y el United Institute for Peace, eventos que, según información entregada por el tiempo, fueron cancelados.